La Secretaría de Gobernación Vamos a resolver los temas legales con los asuntos que están tratando los integrantes del Gabinete, los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública en términos de la separación de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de la Secretaría de Gobernación, SEGOV. Vamos muy bien, ya se está presentando la iniciativa y seguramente se presentará el 1 de septiembre, dijo a su salida de la Casa de Transición. Tras una reunión de más de tres horas con el virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, Scherer Ibarra comentó que al iniciar la 64 legislatura llevarán presentarán el proyecto de ley, sin embargo, esta aún tendrá que ser considerada por el actual mandatario Enrique Peña Nieto, ya que la administración del tabasque no iniciará hasta el 1 de diciembre. El 1 de septiembre es el presidente Peña quien tiene prioridad el presidente López Obrador tendrá dos iniciativas preferentes a partir del 1 de diciembre, explicó. Un punto comentó que en cuanto tome protesta, López Obrador se enviará dos iniciativas prioritarias al Congreso de la Unión. Por otro lado, Alfonso Durazo explicó que la resurrección de la SSP no va a costar porque del mismo cuero salen las correas. Hay un cambio, un rediseño. ¡Suscríbete al canal!